Pues hemos vuelto ahí a Borden, porque me había olvidado de estas piedras. Aparte de que Fai se ha olvidado de estas piedras... Ay mira, la puerta está abierta. Gracias al canal que mencioné antes, que está recomendado en la descripción, estábamos en lo cierto y hemos descubierto que hay... A lo mejor no el juego completo, pero hay más contenido aparte de lo que hemos visto. Mínimo hay dos peleas más con bosses. Y ya sabemos cómo llevar a una. Y luego Fai está explotando también esta zona, que a lo mejor nos lleva a otra. Bueno, en verdad que ya no sabemos si es camino un boss, pero es más camino. O sea, vimos que puso el pie adentro y hizo como pausa. Y como ven, ya a mirar nosotros. De camino allí vi la casa y dice... Ostia, espera, a ver si hay un sitio para dormir y guardar. Fue como, chin, chin. Y encontramos que es. ¿Tu libro favorito, mi amor? De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. ¡Vamos a ver si hay un hombre que ha sucedido por las Américas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! Ah, este es el otro lado de lo que llegué la última vez, ¿acuerdas? Sí, pero arriba también hay una vara de estas. Sí, lo tengo que ver. Esa de ahí se perdieron el botón aquí. Así que antes de volver por donde vine... Yo voy a investigar otro camino que había por aquí primero. Quiero intentar hacer esto lo más rápido posible para que el video no sea... ...un largo, ¿vale? Así que procurarle... ...pararme a leer... Iba a decir lo mínimo posible, pero no, lo voy a leer todo duro. Por eso no, lo mismo la leamos. Sí. ¿Qué guay? Ali. ¿Verdad. ¿Verdad. Lo que es? ¡Verdad! ¡Verdad! Es de ahí, descargarse. ¿Verdad. ¿Verdad? ¿Verdad. ¿Verdad. Perdóname, no me has dado nada. ¡Que guay! ¡Suscríbete! Se puede surfar como el siguiente sacrificio ¿A mí me agatas en el rol? ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? Eh, no vale que él se traspase paredes Pero, y las imágenes están super creepy, ¿qué pasa? El metí en monedas Eh Capullo, me bloquea el paso también Eh Opción Vamos a dejar una tontería Spark está curiosa, pero... Pero el otro ¿Rontraste en el vivo o no? Que demasiado huerva Que estudiante va a ser Personaje en una peli del oeste Bueno, coño No, pero está bien, seguramente hagan mucho más daño que esto Por impacto Sí, pero a lo mejor para... Pero va bien para enemigos, para grupos Exacto ¿Otra? Se ha acabado ¿Trolbog? No, no había rago Espechado el sato Hablan que está un tablet, ¿sú te distrae? No hay Curioso A lo mejor puedo destruir la otra ¿Qué otra? La que estaba en... Lo diré En el centro comercial aquel Me pregunto Me pregunto qué pasa si se la rompe Voy a ir primero que ya sé dónde es Voy a llegar más o menos rápido Y luego vamos a... Al supuesto otro Vale Vale Bájame pica Pongo que... Es como aquello era... La parte de arriba, ¿verdad? Sí, creo que es en la parte de arriba Luego tendré que bajar otra vez Para ir a por otro ¿Pero cómo está? Llevamos 6 minutos de... Oye, tampoco va Hmm... Este es mucho más fácil que el otro También es que el otro más que difícil De algunas cosas eran súper injustas Sí... Había... Algunos Puck Sobre todo... Y... Era un... ¿Eso no me lo dices? Era un pelín injusto Algunas cosas O sea, los alakazán teleportándose de esta manera Era como si... Que más de una vez se me teletransportaron Justo Detrás Esto como... ¡Holy! Y ellos cogieron mi culo Y me hicieron... ¡Holy! Esto era el bar, ¿verdad? Mmm Cute bar Sí, súper cute una cosa Díselo a un caníbal Un caníbal tiene que... Mira, vamos, que esto es... Una obra de arte Pues no sé, porque lo mismo estás tan podrios Ya que estaré de igual Aquí viene el pelé con el tonto pene aquí No sé, esta tablilla te espera aquí Podría irme Sí, porque estás taxita Sí La otra estaba en plan... ¿Sabes dónde podríamos ir también? ¿A dónde? Que no sé si habrá un pequeño camino... En el barco Creo que había rocas de las que se pueden romper por el pico Sí, sí Así que... A lo mejor... Nos vemos obligados a hacer el vídeo este un pelín largo Para... No ser otro de 5 minutos No sé, ¿qué haremos acá por más? Ahora que llegamos 8 minutos Sí, yo vuelvo a bajar Oh... Claro, con un mapa tan grande no me acordaba ¿Hm? Con un mapa tan grande no me acordaba Macho, esto ya está... Ahí en el mapa lo mismo La velocidad que me muevo... Ahí ahí me da... Cuidado ¿Tú crees? No te lo he vuelto No se me ha vuelto Ay, esperan... Toda la cadastra Me lo estoy imaginando o se nota, mucho más que ahora hay luz por la ventana porque es por la mañana Sí, se nota mucho Esto está súper guay Pero la niebla esa, espera que era por la mañana, pero está lloviendo, tienen que estar como brujo. Mira que bonito. Sangre y vistas. Wow. No. Y aquí está la otra pirotita, está la otra cocina. Ah, espera aquí. A ver qué tal pasó con otro grupo. A ver, vamos a separar en la espelación, va muy bien. No. No, 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 no. Qué pita. Me está parando la bala un huevo, un huevo roto en el suelo. Vale que este modo con las balas evita ya burradas como las que hacía en el ogro, pero vale. Ni tanto ni tampoco. Ni tanto ni tampoco. Joder, ese charco de sangre. Eso no ha sido un humano que lo han matado ahí. Ahí han matado por lo menos a 15. Iban pasando modo picadora. O sea, había un ciber moviendo los brazos arriba y abajo y la gente corría por medio. Qué bonito esto era. No. Qué ver, no me jodas. O sea, el saber estaba aquí. En plan. Y la gente en plan. Yo puedo pasar, yo puedo pasar. Ya. No. 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 Yo solo diría que la mancha de la izquierda, no esa, sino un plan, el muro ese que hay partiendo una mancha, la de la izquierda tiene una forma de, la de, un botín. La de abajo, la de abajo a la derecha parece que tiene un. Esa parece sacada de libre. Y esta de aquí, fíjate aquí, justo delante del personaje, parece que es como una media cara, como la boca, los ojos y un punto extra que puede ser un grano perfectamente. Bueno, a ver. Guardado. Oye. Y. En el otro modo, la he escondido aquí, pero la tengo que inventar. He escondido aquí. Ahora te pelas con mi tupi. ¿Estás recibiendo los huevos con la EF3? Sí. Seguramente cuando maten a los niños, mamá se nos paga. Si, se le estoy en gallo. Me ha invocado otro. Al igual tienes que destruir todos los huevos. A lo mejor. Derrotar a los niños aquí. Todo habrá valorado. Vale, vamos a ver si llegamos al extremo. ¿Pero sabes qué? Está por ahí. Vale, hay un puño que no tenemos que pasar por aquí. Vale. La mecánica esta está muy buena. Muy fácil. A ver, es muy fácil pero con respecto a la originalidad y a cómo está programado y tal, es muy bueno. No, no... Lo sé, está caído de un FANGAME, ¿me he hecho por una sola persona? Está perfecto. No, 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 ni siquiera. Oh, no! 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 Vale, tomas antiguo, regalota. También va a meter su línea y va a estar ahí que piña a la mierda. Va a perder estos puñaderos huevos. Puta, puta, puta. Easy peasy. Si. Va a estar rompiendo. T-Bag. T-Bag para ti sola. ¿Eso es un niño? Si, va a cantar. Ah, es el científico. Y este bus está roto. Así que, dame tu tarjeta. Ah, no, no, eres un científico, pues lo pareces. Lo pareces al cuerpo del otro. No. Máscara... T-Bag. T-Bag. Gas mask. ¿Máscara de gas? Si. Y donde necesitamos una máscara de edad Nosotros no hemos encontrado ningún punto Es que lo que sí necesitamos es una minterna Joder, loco, que creepy Me hace súper raro que te dé una máscara de edad en este sitio y no una minterna ¿Verdad? Pero la máscara de edad no hemos encontrado en ningún sitio, ¿no? Si no, de no Pues no sé, vamos al barco A ver si hay algo por allí Y si no, pues nos vamos a pasar Espérate, para un momento ¿Eso era Psycho o Nidoqueen? Estamos mirando el vídeo de este señor Cuyo canal se llama Bradbie o Bradbie21play Sí, y eso de ahí hasta el Nidoqueen Eso ¿Dónde estamos nosotros? Y tiene otro vídeo más Que es Sato ¿Y usted? Sí, mira, se fue al barco también Hemos pensado lo mismo que a veces a ver Si No, eh, abre el Ahí Y sí, ahí Y allá, con Sato, ya nos peleamos antes Nos peleamos con Sato antes que él Con lo cual nos queda el barco y quitarle algo más Sí, ahora podemos mirar el bloquito del día Yo recuerdo haber estado huyendo Estas piedras sí están aquí Pero antes Donde estaba la cafetería en el primer vídeo Sí, ahí también había piedras Ahí también había piedras Pero no sé si eran de esas o las que podía romper Me suena que eran de las que podía romper Espera, dos minutos Tengo otro 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 Bueno, estamos cerca de ahí Para terminar la demo Así que Me puedo dejar cosas atrás Pociones O sea, se supone que el save file Por lo que leí en la página de Facebook De las pesadas Si no me pensé que era una persona Y de pie en plan que era un piso de duda Pues, por lo que leí en la página de Facebook Del juego Del segundo Que es donde Trader ponía las actualizaciones y todo eso Bueno, vamos a aprovechar lo que vas contando Eso, vamos mirando esto Pues, por lo que leí en la página de Facebook Pues, el... ¿Qué tal es la música? Voy a ver ¿Le puedo dar aquí para la música? ¿Qué tal es la música? Bueno, no sé falta Voy a ver rápido ¿Qué tal es la música? 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 El archivo de guardado Se supone Que el día Que sale una actualización Si eso llega a pasar Se guarda Y sirve para la siguiente Versión Perfecto Mira, a ver si puede darle un poquito Ahí para adelante a tope A ver si no va a ser Esto como tope largo También estuvimos ahí Metimos este código Ah, no, pues el código es No, él no entró al... Al subterráneo como nosotros Ah, no, sí Claro, él se va a enfrentar a Satu ahora Satu fue bastante más fácil De lo que creía, la verdad Vale, el vídeo se llama Satu ¿Y otros secretos? Y los otros secretos vienen a ser... Mira, aquí hay una puerta Y no se abre Ah, porque tuvo que repetir Esa pelea contra Satu Sí No, vato Se mató Pues eso A lo mejor es que está comprobando Que pasa Si rompes o no rompes la tablilla También Pero no parece haber Mira para adelante y dale No, no parece haber Pues terminamos de mirar el barco y ya No, ya lo terminamos O sea, ya lo terminamos Pero no puedes mover las piedras No Son de las pesadas Polo, a ver Algo de aquí Mira, cara loco Se queda todo Que miren la cara Mira el de la cara Está bien hecha Pero me hacía dando rabia Que no salga la linterna Sí, por lo menos Poder explorar las dos cuevas Es que ya que las cuevas están hechas Aunque a lo mejor Eh, no te lo dan porque mapeado No está hecho Por cierto No Es eso Se acabó la demo Pues se acabó la demo Ahora sí que sigue Nos hemos pasado toda la demo Que es súper chiquitita Sí Más o menos Habremos estado jugando Dos o tres horitas Menos incluso Pues a esperar a que así No te lo debo terminar el juego Si es algún año que esto En resumen Hasta nunca mis niños No nos vamos a volver a ver por aquí Bye 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 Gracias.